hola amigos bienvenidos a creaciones rosaicela pues aquí estoy con otro modelito de tiara perdón dije que ya no lo iba a hacer que ya no iba a agarrar trabajos pero pues me comprometí con mi comadre carlita así que pues aquí voy a hacer este modelo la tela me la trajeron para hacer la flor el chantú pero como sabemos el chantú no tiene mucho cuerpo lo puedes sellar pero no es como el raso que levante mucho queda muy plano y es más pesado pero como la flor que me mostraron que querían para la tiara era algo voluminosa yo para agregar volumen estoy poniendo capas de listón satín en blanco ya que es para una ceremonia y es todo color azul cielo con blanco me pidieron el encaje blanco y la flor azul pero voy a intercalar me dijeron que lo podía combinar con blanco voy a intercalar con estas capas para la flor esta de raso pues me trajeron un trozo de tela y todo lo que me salieron fueron nueve capas unas más chicas que otras entonces yo las capas más chicas las voy a dejar en la parte de arriba pero casi todos los cuadritos medían de ocho a nueve centímetros diez aquí está mira diez centímetros ocho algunos once por lo irregular de la tela entonces yo aquí traté que quedan un poco más o menos parejos pero pues a veces es imposible vamos a utilizar una tiara de encaje elástico de cinco centímetros vamos a usar cuarenta centímetros de este encaje yo aquí ya la cerré, ya la tengo con una base para colocarle la flor vamos a utilizar seis florecitas de estas para decorar que las he hecho con listón de satín de una cara estoy utilizando aproximadamente siete centímetros para cada hojita esta es de cuatro centímetros ya tengo aquí cinco listas ahorita voy a hacer las seis vamos a ocupar tres capas de estas de estas pétalos que lo vamos a hacer con listón satín igual de una vista de cuatro centímetros de ancho estos pétalos vamos a usar aproximadamente trece centímetros y de ahí vamos a sacar dos pétalos trece centímetros entonces son cuatro trozos de trece centímetros para cada capa ya tengo aquí dos capas hechas aquí tengo yo seis pétalos me falta realizar este la manera de hacerlo simplemente doblamos a la mitad los trece centímetros quitamos las orillas redondeamos de esta manera y por el lado opaco vamos a sellar y procurando que se doble un poco ahí está esta es la parte de atrás ahora simplemente doblamos a la mitad y cortamos para formar los dos pétalos sellamos y ahí están ahorita vamos a realizar la otra capa que falta vamos a terminar nuestra hojita vamos a tomar nuestro trozo de listón lo doblamos a la mitad y vamos a cortar y vamos a cortar aquí aproximadamente un centímetro de la esquinita y nos vamos a la orillita y aquí terminamos en punta en piquito para darle forma a la flor vamos a sellar muy rapidito que no se doble así nada más vamos a sellar y ahora vamos a doblar a la mitad con nuestro lado brillante hacia arriba y vamos a marcar toda la mitad calentamos y simplemente marcamos con nuestras uñas y aquí vamos a doblar en diagonal para darle la forma a la hojita el primer doblez calentamos y doblamos perdón doblamos le pasamos calor y presionamos aproximadamente cuatro dobleces estará perfecto tres y cuatro ya tenemos lista aquí nuestra hojita ahora lo único que voy a hacer voy a calentar todo el contorno y voy a darle unas vueltecitas para darle más forma a la hoja calentamos y así tiene esa forma como onduladita ya tenemos ahí las seis hojitas que ocupamos para hacer este tipo de pétalo lo único que vamos a hacer vamos a doblar a la mitad después otra vez a la mitad ya que tenemos esto cortamos los cuadritos y vamos a dejar una parte del medio unida aproximadamente un centímetro esto es para formar los cuatro pétalos ya que lo tenemos así pues vamos a redondear cortando las esquinitas de la parte de arriba le corte muy poco para no restarle tamaño al pétalo y así nos queda nuestro pétalo y ahora lo único que vamos a hacer sellamos toda la orillita y vamos a hacer lo mismo que con la hojita yo le di unas vueltecitas para darle un poquito de volumen porque como les comentaba esta tela no no dobla casi me fijas se quema y no no dobla nada es como queremos que la florcita tenga volumen aquí al momento que sello les doy una vueltecita para que levante un poco y ya tenemos aquí ya los nueve las nueve capas los nueve pétalos que ocupamos para la flor ahora vamos a realizar nuestra última capa de esta de flor blanca y va a ser muy fácil solamente vamos a ir poniendo un pétalo sobre otro empezamos así poniendo este y aquí en la mitad vamos a pasar costura pero vamos a asegurar nuestro aguja hilo para que no se pase aquí agarramos aquí no veo nada donde está ay es que se desató el nudo con razón a ver encimamos y aquí le vamos a agarrar el nudito para que no se pase a los otros pétalos y aquí pasamos costura y conforme avancemos vamos a ir poniendo una debajo de otra aproximadamente a la mitad de la costura y así vamos a ir encimando los pétalos o más bien poniendo debajo de cada uno aquí voy a pasar mi aguja aquí ya está el último pétalo voy a hacer lo mismo me voy a quedar ahí a la mitad y ahora vamos a ir a donde iniciamos aquí está el inicio lo vamos ahí dejamos sin costura lo vamos a sobreponer en ese y ahí vamos a seguir pasando costura para cerrar la capa paso mi aguja para abajo y aquí cerramos esta la dejé un poquito abierta porque quiero que quede más grande esta también un poco y esta ya la voy a dejar más junta para que nos quede un poco más chica y levante un poco más la parte de arriba aquí ya nada más aseguramos para que no se deshaga y aquí tenemos ya las tres capas vamos a preparar aguja e hilo porque ahorita la vamos a ocupar la forma en que lo vamos a colocar es primero la flor que nos haya quedado más grandecita y unas que nos quedan más grandes que otras siempre con esta creo que me quedó más grande igual aquí vamos a buscar las capas que me hayan quedado más grandecitas para ponerlas en la parte de abajo la forma en que lo vamos a poner yo voy a unir por una gotita de silicón nada más para que no se muevan del lugar voy a intercalarlas para que se alcancen a ver todos los pétalos y este igual para que no se vea así muy cuadrada la flor vamos a intercalar y voy a ir poniendo una gotita de silicón muy poquito porque ahorita le voy a pasar aguja y no quiero pues estar batallando si le pones mucho silicón se va a pegar toda aquí está vamos a poner una gotita de silicón nada más para ir uniendo enseguida de esta pues vamos a colocar otra capa en blanco también poquito silicón en las orillas porque ahorita vamos a coser por el puro medio y vamos a colocar otra capa de tres pétalos de estos que hicimos como son nueve pétalos se va a dividir en tres capas aquí tengo ya otros tres y los otros tres para la parte de encima es aquí a ver cuál está más grandecito este está más grande este pues no tanto pero creo que ya son los más grandes que me van a quedar así que eso los voy a acomodar gotita de silicón intercalamos los pétalos para que se vean pétalos hacia todos lados que no nos quede nada más hacia un lado aquí igual ahí nos quedaría bien los pongo una gotita porque al momento de coserlo se van a mover al estar jalando y pasando la aguja se mueven entonces mejor aseguramos con una gotita y ahorita con la aguja la vamos a aplastar y pues ya va a quedar la flor más realzada aquí vamos a colocar la última capa igual poquito silicón no hay que excedernos con el silicón muy poco este dijimos es para darle volumen para que nos levante las otras capas aquí nos quedan tres de los más chicos casi nada de silicón apenas unos puntitos mira acá tengo el centro grande que voy a usar y unas espiguitas de whipure y aquí lo vamos a fijar y ahí está la flor mira ahorita la vamos a presionar por el centro y esto va a hacer que se levante aún más y le de volumen entonces aquí tengo mi aguja voy a pasar costura hacia arriba y podemos aprovechar para coser las tiras de whipure bueno ahorita lo voy a hacer o más bien la vamos a pegar nada más arriba yo creo solamente unas pocas puntadas si acaso una cruz nada más para jalar las capas y se levante un poco nuestro modelo solamente en cruz son varias capas mira así pues ya se realza ya con la costura vamos a colocar el centro ahí ya vamos a asegurar la parte de atrás y listo ahí está ya nuestra flor de pétalos de tela y listón los trocitos de whipure vamos a cortar las espiguitas las vamos a dividir en tres este es un whipure ancho de nueve centímetros pero le corté la parte de abajo nada más quería esta parte y las voy a poner debajo del centro igual poquito silicón y aquí nada más vamos a estimar una sobre otra y nos va a servir de basecita para poner nuestro centro ponemos suficiente silicón y presionamos para que el pegamento llegue hasta la flor y quede bien adherido bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a la basecita que tenemos aquí yo por la parte de atrás le puse fieltro y la parte de arriba es listón vamos a pegar estas hojitas uy le eché mucho silicón bueno vamos a ver si puedo agarrar para unas dos ahí está pegué una acá voy a pegar la otra aprovechando el silicón es que a veces que sale mucho ahí está voy a poner tres a cada lado no va a sobresalir mucho mira solamente es para hacer contraste entre la tiara blanca y la primer capa de pétalos blancos vamos a poner la otra pegamos las tres de una vez van a ir así y ya sobre esta va a ir nuestra flor así me la pidieron solamente una flor fijamos que salga el mismo el mismo tamaño de las hojas hacia cada lado ahí está no se van a alcanzar a ver mucho solamente las puntitas pero ya al estar puesta sobre la niña pues ya se alcanza a ver todas las capas pues aquí está amiga un modelo un modelo que tengo que entregar y pues espero les guste a ustedes para cuando les toque trabajar con telas este modelo yo lo vendo en 130 pesos así con este centro y este tipo de trabajo muchas gracias nos vemos en el próximo video